El mundo que conocíamos ya no existe. Nada es como antes. Todo ha cambiado. Tras el cataclismo cósmico, la luz se volvió oscuridad. La tierra se convirtió en un lugar inhóspito. La libertad se transformó en terror. Ahora el miedo tiene un nombre. Homúnculos, homúnculos. Terribles criaturas surgidas del incontrolable poder de la alquimia. Dirigidas por el tirano Lysander Berengar, han traído una era de oscuridad de la que nadie puede escapar. Pero no todo está perdido. En la hora más oscura surgieron tres nombres destinados a cambiar el curso de la historia. Leo, Leo, Adel, Adel y Eva, Eva. Desde la República del Norte, último baluarte de la libertad que resiste heroicamente ante Lysander y sus criaturas, iniciarán una búsqueda que traerá a la esperanza a un mundo corrupto y condenado. El manuscrito de Corpus Hermeticum debe ser hallado. Ha llegado la hora del cambio. Ha llegado el momento de la alquimia. Hacheco de Corpus Hermeticum debe ser hallado. Hacheco de Corpus Hermeticum debe ser hallado. Gracias por ver el video.